El himno de la afición, también de la selección Ahora sí salvadoreños, vamos juntos a ganar Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Dale, dale aficionado, apoya tu selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Adelante Cuscastleco, demuestra ya tu pasión Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Tu pasión por la selecta, ahora debes demostrar Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Cantemos salvadoreños con el alma y corazón Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Ahora vuelve la afición, vamos con la selección Arriba con la selección, arriba con la selección ¡Arriba la selección salvadoreña! Arriba con la selección, arriba con la selección Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección ¡Arriba la selección salvadoreña! Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección